Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco bones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me veo Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a base de dolce, a base de pulgar Y cuando te lo quito, después de los party La copa se vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 De encima de ti, de encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides, la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Ey, ey, la tierra tiembla Cuando te mueve Si es por mí, te doy de viernes a jueves Ey, no hay quien la releve Si no es un 10, un 9.9 La nena es top, gacha todos los drops Chiquita y peligrosa como una Glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy un fan de ella, estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Ver ese culo es un evento Ven, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mándate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10,500 Dime, be' Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millos en la cartera Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millos en la cartera Nah, ¿cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Esa culo es alta de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Dios, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene nada de mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que te es Venezuela Pero te perra, dicta la candela Mami, tú eres mi santa, yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millones en la castera Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millones en la castera Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, pero no puedo Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Me tiene oseando, loco de la cabeza Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me besas Yo sé que tú me quieres, no importa lo material Pero yo te quiero costear Comprarte todo, Gucci, una casa frente al mar Pa' que me enseñes a nadar Quiero dedicarte, dos atardeceres Comprarte un Ferrari o si no un Mercedes Cuadro de Picasso en todas las paredes Llevarte pa' Francia, pero no se puede Si las retras no me sirven, le quito la suela Pero quiero Liputín pa' mi Cinderella Ir pa' Hawaii, después pa' Coachella Estrellas de champán Pero no tengo ni ponachela Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Me tiene oseando, loco de la cabeza Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me besas Siete años estudiando hasta que me grabé Pero no encuentro trabajo en eso que estudié Hoy quería salir, pero ando a pie Te voy a contar lo que anoche soñé Que me compré un palo y alguien me salté Ven acá Yo quiero más tickets, yo quiero más tickets Me dijo que busque trabajo, pero no consigo por más que aplique La cosa está caliente, los burros sin pique Se mueven solita y eso no para aunque yo me quite Y antes de despertar explote el Capitolio Y a todos esos cabrones con su monopolio Me despedí de los acos y de los accesorios Me mataron como a Tupac y a Notorio Pero mi novia llegó en un Ferrari al velorio ¡Nos vemos en el frånмотр! Yeah, 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 estamos bien, yeah Solo nos pide a ti, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien, ay Solo nos pide a ti, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay El dinero me llueve, ay Me deja diablo que agua cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ay Y eso que soy un grosero, ay Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ay En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, estamos bien, ay Solo nos pide a ti, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda que se joda, ay Joda que se joda que se joda, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda, 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 ay Hoy ando al garata, ay Como ladando, tirando al birrata Como narco juntando billetes La marcha de empaja recogiendo boquetes, ay Vivo como soñé a los diecisiete, ay, ay El que no lo reúne, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ay, ay La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición, yeah No te preocupes, estamos bien, ay Como sin billetes de cien Para tener no es malo, así que estamos bien, estamos bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien, yeah Hoy ando al garata, ay Hoy ando al garata, ay Hoy ando al garata, ay Ya no confío en tu mirada Tus besos no saben igual Eh, queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Eh, y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Eh, 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 eh Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Eh, 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 eh Recuerdo el día en que te conocí, tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí, tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón ha pasado tantos años desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños, tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño, las noches de cine y cena para dos Tú te llamamos, soy un raro, te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo, creyéndome todo lo que dice amor Pero es verdad, es tiempo de decir adiós Ey, ey, no sé quién tuvo la culpa pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Nah, nah, ni por hombres ni mujeres No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Las botellas de vino terminan en video, ey, y tu puta en verdad que te envío, ey, pero nada. Tú vas a extrañarme cuando abran la cartera y no tengas nada. Cuando él te lo meta y no sientas nada. Cuando te sientas sola perdida en la nada. Tú puedes arreglarlo pero no haces nada. Baby, gracias por nada. Ey. Ahora sobran los textos y los chavos. Ey. Tos migas dando like si le meto la grabo. Ey. Me cago en tu madre y la de estos bobados. Prendes la radio, te dejo un recado. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me vas mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me vas mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Lo mejor de todas que era pa' salir. No tengo que esperar que te termines de vestir. Hoy en noche me la di, me voy a divertir. A tu amiga le acabo de partir. Como dice Mickey, no te voy a mentir. Fui uno más a tu colección. No sé, entre tu y yo ya no hay conexión. Por el cara o el perdón no hay reconciliación. Ahora te escucha llorar en tu habitación. No te escuchas, no me vas a parar. Yo nunca por eso dejo que todo fluya. Quiero en mi vida y no pueden con la suya. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me vas mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me vas mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Ya yo me voy a llamar. 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 Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Me tienes mirando la foto de cuando te pasas Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey Hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Brr, brr, y le dimos currís a Clay Se cayeron con el stay, hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en Miami soy lebrón con el 6 Casano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah, soy leyenda Ninguno ha subido como yo subí Ey, ey, un millón por show Diablo ya me fui, ey, ey Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo Que hoy tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena Me engancho to' el polo norte Número uno billboard, ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ya, ya, ya Ey, ¿qué pasa? No, ya, ya Yo, ya Ey, ey, ¿quién dijo que no? Ey, que no puedo, yo hago lo que me dé la gana ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo, yo hago lo que me dé la gana El mundo es mío, el mundo es tuyo El mundo es mío, el mundo es tuyo Ey, 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 ey Te lo dije hace mucho tiempo que como yo no hay dos Ey, ey, ey Muchas prendas en diamante y no brillan como yo Ey, ey, ey Todos tienen su final, me lo digo esto en la voz Ey, ey, ey Pero yo seré por siempre, ya me lo dijo Dios Si yo no voy a fallar Todo el cablo mal de mí se tuvo que callar Ninguno tiene el torque pa' guayar Si ves mi cuenta te puedes desmayar Ey, yo pasé de cero a siete veinticinco Después un millón Nadie me saca del sillón Yo siempre picheo Deme en el sillón ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo Los aires me ven y me piden fotos Por encima de todos ustedes, mira cómo floto Ya no andamos con menudo, súbete a mi moto Si se tira, my weather también lo derroto ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo Yo hago lo que me dé la gana ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo Yo hago lo que me dé la gana El mundo es mío El mundo es tuyo El mundo es mío El mundo es tuyo Epico Salta en medio, ¿ok? Yeah, yeah, yeah Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otros chapas, vamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Que estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea pa' quinientos Siempre botan la oda Pon, pon, me aprueba A ver qué cuerpo Eso te va a caer La orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso No pide permiso Si está soltera Sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Yo que soy un bandolero No me gusta como tú Las que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se canso de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco Con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar Como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en Ditt otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en él hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella viva Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá la disco ya nadie le rinde el cuento Dime los nino Dime los pinas Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Jefe Sola como candy Lo, 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 na Última los en sí Pa' acostumbrarse a huelga no batea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como vareja Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el hebro en lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta Cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Y la ubico que de la recta final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por sí sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tu ronca cabrón y tu no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mi Me llama pa' darle y le digo que si Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tu no vives así Tu jeba me llama y le digo que si Te robo a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí Sigo, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Va el beat Tu no es pa' meterle al beat Pero como que volví yo no entiendao Si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta que pasa Alcangel suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no lo tenemos Tu ronca cabrón y tu no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tu no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el ave maría Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Me roncan y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho Nos metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que si sin maleante Cabrón yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de doper coser Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo en padilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillan los 2000 New York Uh uh Austin baby Oh shit Bad Bunny El Conejo Malo La O-Factor Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedo cabrón Díselo Luyan Mambo Kings El Renero punto com El Renero punto com No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te superes, que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Te dejaron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti De picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Yo te quiero pa' mi futuro Mira baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final de lo curo Yo estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de polo opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puesto El pasto y la perco Porque yo la dejo contigo Voy a hacer lo correcto Baby Quiero cambiarte la vida Baby déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y era una partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti Te picheo a tu estas putas por ti Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla amor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genio y sincera Vende las velas y pon la mañera Pero el arrocé no la bebemos entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te despisto Me escriben y la tengo en visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex, ah Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Ay, por él te juro que soy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Otro tiempo va a ser lunes miel Pero todo lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tu mano en el pacto Borre todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una tabla y mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti Pa' ti Les biché bate esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers Brian Myers Alex Killer Kronik Magical Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La comisión Ay, ay Los pongo a bailar la peluja Y el que no baila es que lo despelucan Ey Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducan En este género yo fui un haducan Ey Y se extinguieron Como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Ey Le metí a to'a' mis crush Shhh Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Ay, porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Campeón Busca el tic Ey Ey Estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Ja Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Ey No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila Nadie se me cuela Ey Chequí morena Chequí Chequí morena Ey Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenky Yo soy Coco Ustedes es baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el tí Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la derripey Cabrón pa' que diga que estoy bien Ni voy a portear la derripey No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así no me voy a cambiar Me pongo lo que quieras tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Ey Ey Voté to'a' la Nike Y firmé con Adidas Mi flor no creo que venga en tus medidas Te hago lo que quieras cabrón en mi vida Ey Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que lo yo decida Mi valor no se basa en como yo me vista Tú criticando y yo en puerta toda revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y rebooto en el box pack La combi flack, flack Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero, me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos, los tengo haciéndome hatjack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La la, la la, no me importa La la, lo que digas no me importa La la, la la, no me importa La la, la la, cuando niño mami Me vestía, quizás la tuya Mato tus fantasías Si fuera bombero, me vistiera De policía y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero, la uso mil veces Haciéndome hatjack Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo visto así Y si, only me va a cambiar Yo visto así Gracias por ver el video 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 Yo no como miel Dime no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Yo no como miel Pásame la hooka Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Eh Pásame la hooka Eh Polo norte con to' tamo' frío Te ma' go' go' no dicio' ni pío Eh Eh Hoy andarulay La romana prendía mejor que Dubai Eh Tú eres una bandida Tú te las traes Eh Si le digo que llegue le cae Eh Ojalá Ojalá y que esta noche Tú seas mi mai Eh Eh Que yo es nudito Para el batay Eh Si quiero la movie La dejo en replay Eh Hoy andar con el bobo Pues no bregar ni disparar Pero to' los Diego en PR Vienen con mi cara Wey Que lo que con este tigre Que no floja la manguera Dime manín Me cosieron la boca A mi no se fumar Yo eh Es tuya la hooka O tu eres hookero El no suelta la manguera El loco Mierda Que gante El de este tigre Regimido Pásame la hooka Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey Pásame la hooka Eh Por lo norte con to' estamos fríos De mago con no diso ni pío Pásame la hooka Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey Pásame la hooka Eh Por lo norte con to' estamos fríos De mago con no diso ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Hasta que se acabe la noche Fuego, fuego, y es que la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta 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 A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firme el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito el escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren, queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire, el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Desde la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego El diente calienta, el diente calienta 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 La calle está en fuego, que yo no te quemé Todos quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyenda y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Se explotó, se quedan como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendida, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Que puta felicidad Oye, esto va a acelerar Ey To' callao' nos damos detalles Ey Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica mi loco, dame la luz Luz, quien puñeta eres tú Tu eras un demaca Te eras un demaca Te eras un demaca Que de weanden Kikogo Que la calle bota fuego, fuego F Yep Fuego, fuego Fuego Fuego, fuego 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 Fuego, 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 yao, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla, mándame el location, que te voy a mandar cinco de enbo en un Uber, pa' que te pegue, good bunny, bad bunny, el alfa, el jefe, la planta, la bestia, te peces, ya tu chaves. Chaco todo temprano, mañana hay que estudiar. Chaco todo temprano, mañana hay que estudiar, eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear, eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear, eh, pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora enrola, y lo prende, es panita, del que vende, ey, tiene amarla de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora da la vida diferente, buena, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención, ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo cinco doce pa' que se las beba, ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, días de playa, noches de terror, en la gaveta dejo el temor, a la envidiosa, paz y amor. Yeah, 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 tiny, tiny, ey, man, bonnie, baby, baby. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... A lo que te veía, ya te veía, que nada te rompió, en el cielo me vio. Ya sé que te veía, lo juro que yo vi todavía. A lo que te veía, a lo que te veía, a lo que te veía, a lo que te veía. A lo que te veía, a lo que te veía, a lo que te veía. Gracias.